Siempre se dijo que Juan Cruz Real tenía en contra una parte de la hinchada americana y un sector de la prensa, pero ¿por qué causa resistencia un técnico que acaba de salir campeón apenas hace cuatro meses y pelea los cuartos de final de la liga? Así lo analizó el técnico Juan Cruz Real. A ver, no había nada. Me imagino que será porque veníamos de proyectos de equipos en desarrollo, que no tenían el nombre de América de Cali y quizás se presuponen cosas sin conocer la capacidad ni conocernos a nosotros. Lo más raro fue que después de haber salido campeones, ese mismo grupo que quería desestabilizar, me esperó muy poquito, ni pudo desimular para volver a la carga. Juan Carlos Osorio aparece como el máximo opcionado a reemplazarlo, y esto dice el técnico argentino sobre el Rizaraldense. Bueno, yo he tenido reuniones con él en el pasado, no descubriría nada que un entrador que tiene casi 60 años con recorrido, yo ponerme a hablar de él, me parece que no tiene lógica. ¿Qué le deja Juan Cruz Real al nuevo técnico? Dejándole una camada de jugadores nuevos a la institución, que no es fácil, no es fácil acá en América en un club tan grande que cuatro o cinco chicos puedan jugar y hacerlo bien, jóvenes. América tendrá que darle vuelta a una serie que va perdiendo 2-1 con millonarios, pero ¿podrá lograrlo? Así le apuesta el técnico Juan Cruz Real. Siempre tuve fe en mi futbolista y lo que pase mañana, hasta en poquitos días de desvincularnos, no va a cambiar. Dejándole. 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 Dejándole.